Bueno amigos, siendo las 8 y 30 de la noche, nos encontramos a 3.500 metros y en estos momentos nos encontramos, ahí vemos a Andy, a Erika que está cocinando, pollo a la brasa o pollo a la leña, ahí vemos a Freddy, ahí vemos a Juan, está comiendo ya, está con su medio pollo, y acá vemos a Liz también destrozando el pollo, y yo estoy esperando mi parte, y aprovechando, estamos viendo una película a 3.500 metros, hemos traído el cine a Rupa, como pueden ver amigos, solo con Independientrex, exclusividad, con un Samsung Galaxy 5, que solamente lo hemos traído de Japón. Como pueden ver, nítido, clarito, son modernos, los nuevos Galaxy 5, y en HD, a Full HD amigos, solo lo hemos traído para Independientrex, nada más. Y ahorita vamos a sacar los lentes en 3G. Ahorita vamos a hacer chocolate caliente. Hola. Los huesos los tiramos al pelo. Acá al abrazo. Al abrazo.